Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy como veis mañana muy oscura aquí en Asturias, deciros que las audiencias siguen sorprendiendo en ocasiones Ana Rosa yo creo que es la persona con más audiencia inestable de la historia porque un día te saca un 11-12 y otro día te saca un 10-9, es una cosa bárbara, ¿no? Ayer le tocó al 10%, Sonsoles ha superado el 11 por poco, Sonsoles sigue sin publicidad, que es importante y recordemos que aunque Ana Rosa y Quintana pierden la batalla contra Sonsoles por un punto, comercialmente el programa lidera o sea, comercialmente los beneficios los saca Ana Rosa Por otro lado, aquí la tierra marca máximo con 13-1, que es un datazo, frente a la ración en cadena que saca un apenas 10% bueno, casi, llegó al 11, llegó al 11, es que normalmente tiene un 10 y pico, no, ayer llegó al 11 Por otro lado, también destacar la promesa con un 12-2, la moderna que no acaba de destacar consigue un 8-9, que no está mal y en la noche, el cine de Antena 3 consigue llegar al 10% el fútbol en la 1 lidera con un 21-1 y luego Mercedes Milán pincha el 6-7, 6-7 que es muy poquito la verdad que Mercedes Milán no acaba de funcionar y en la 5, a ver, se emitió la isla de las tentaciones con un 14% que está muy bien ¿Vosotros qué pensáis de los datos? Lidera Arus y también saca buenos datos por la mañana de Telecinco con un 10% de numeridad crítica y un 14, vamos a ver Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme Chao, chao